Cientos de personas se congregaron frente a un muelle en Nueva York para protestar contra la visita del presidente Donald Trump a la ciudad con un cacerolazo. Los manifestantes se aglutinaron para armar su ruidosa protesta frente a uno de los muelles del río Hudson en Manhattan, donde Trump sostenía una cena en el buque Intrepid con el primer ministro de Australia, Malcolm Thunberg. El espíritu de Estados Unidos, los inmigrantes, las mujeres, el servicio comunitario que tenemos, como las leyes de salud, de educación, que nos está destrozando todo. Y las personas gay, lesbianas, transexuales, están quitando todos los derechos. Entonces estamos aquí no solo por ellos, por nosotros. Cada uno de nosotros estamos en un lugar donde nos han atacado por los derechos de ser los ciudadanos de Estados Unidos. Inspirada en los cacerolazos populares en protestas de algunos países latinoamericanos, la intención era que Trump pudiera escuchar desde dentro del buque la manifestación en su contra. Estamos de guía de ser claramente al mundo. Este régimen es ilegítimo, es ilegítimo porque es fascista y tenemos, tenemos que expulsar al régimen de Trump y Pence, no al muro en la frontera, no a las importaciones, no a la prohibición de los cursos humanos y no al Estados Unidos fascista. Con información e imágenes de Mauricio Guerrero, corresponsal en Nueva York, Notimex.